Ok, ya estoy, este es el primer video que hago del año Antes que nada, felices fiestas, feliz año a todos esos que están recibiendo el año Así como hoy, haciendo mercados porque no hay comida en la casa ya que se comieron todo ayer Y bueno, pensé hacer este videito aquí rápido, ¿verdad? Mientras voy a comprar algo al supermercado Un momento, el supermercado es para el otro lado ¿Qué estoy haciendo por este lado? Es la emoción del video Ok Bueno, la idea es comentarle, ¿verdad? Ahorita en, aquí en Quebec existe una página que se llama Quebec en Tet Ya había hablado de eso la semana pasada Había hecho un video sobre eso Pero esta vez quisiera complementar un poco esa información Puede ser que en determinados momentos pare de hablar Pero es porque pasan carros y cosas así Pero me gusta eso, me gusta conversar y estar como que si estuviesen conmigo Aquí, en Quebec, sientan la sensación de caminar por la calle Del frío, la nieve, todo eso Y al mismo tiempo Les hablo acerca de inmigración, que también es útil Ambas cosas son interesantes Entonces, les cuento que hay una página que se llama quebecentt.com Se escribió así Quebec Como el nombre de la ciudad Entt, E-N-T-E-T-E Punto com Esta página, ¿verdad? Permite a ustedes llenar un currículum Y allí pueden aplicar a cualquier empleo Que aparezca en la misma página La parte positiva de este programa, ¿verdad? Es que todos los trabajos que aparecen en esta página Son empleos apoyados por el gobierno de Canadá Específicamente el gobierno de la provincia de Canadá de Quebec Lo que significa que Todo el proceso para traerlos a los inmigrantes aquí a Canadá Es mucho más sencillo Porque Las empresas no tienen que demostrar tanto Y de verdad que El gobierno los ayuda Les incentiva con reducción de impuestos Y otra serie de cosas que no tengo ahora No sé, conozco en detalle Pero sí sé que El gobierno de Quebec Necesita aquí en la ciudad de inmigrantes Y está haciendo esto para que los inmigrantes vengan aquí Ya que muchos van hacia la ciudad de Montreal Aunque en esta página también Hay muchas vagas para la ciudad de Montreal Bueno, entonces Es bastante sencillo, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es Crear su currículo en vitale Ay, disculpen Es que hay mucha nieve No sé, creo que anoche cayó Cayeron como 30 centímetros de nieve Lo que tienen que hacer es armar su currículo Hay una forma específica de armar el currículo No Tiene que tener alguna información mínima Sí O sea, contacto, experiencia Empresas en las que trabajaron Una breve descripción de la empresa sería genial Por ejemplo Si Trabajaron en, qué sé yo Móvilnet No sé, una empresa famosa de Latinoamérica Mercado libre Ahorita no se me vienen nombres conocidos Telefónica Esas empresas aquí no se conocen Entonces Un empleador O sea, una empresa viene y lee Telefónica Ajá, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es la empresa? Entonces es bueno agregar una pequeña descripción De la empresa Antes del cargo pequeño O sea, por ejemplo Una empresa de tantos empleados Encargada en el sector tal Listo Líder en el sector tal ¿Por qué? Porque las empresas no conocen Dónde rayos tú trabajaste Aunque en tu país sea muy obvio Decir que trabajaste en Telefónica Y ya el nombre dice mucho Aquí no saben nada de eso No 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 les suena ese nombre Y no les sirve No les agrega absolutamente ninguna información Al currículo Entonces Es igual que pongan Telefónica Que pongan XXX O Super Plus Cualquier cosa Igual no lo van a entender Porque no es No es Obligación De las empresas aquí Investigar cada una de las empresas De donde ustedes vienen Entonces Les hace Mucho la vida más fácil Si ustedes ponen una pequeña descripción De la empresa Contacto por supuesto Hay cosas que en el currículo Latinoamericano Que nosotros Se solicita Generalmente Que si La edad Sexo Estado marital Que se yo Medicinas Que toma Fuma Bebe Si tienes tatuaje o no Color de piel Etcétera Esas cosas no interesan aquí De hecho Ni siquiera Deberían colocar una foto En el currículo Porque es totalmente irrelevante Y Intenten averiguar un poco De todos modos Voy a hacer otro Otro video Al respecto Sé que No es mucha información La que se tiene Sobre cómo hacer un currículum Pero es Bien fácil No hay un modelo estándar Porque Cada quien Lo hace a su manera Pero hay una información Mínima Que cada currículum Debe tener Aquí tengo que cruzar Por este lado Me está cambiando por la calle Si no me cuentan No puedo hacer eso aquí Pero es que Hay mucha nieve Entonces me hace difícil Distinguir las aceras Dios Miren este Paisaje Demasiada Nieve Bueno Y apenas el comienzo Toda falta Enero Febrero Marzo Abril De invierno Aquí en la ciudad de Quebec Pero como pueden ver Se puede caminar Tranquilamente Sin incomodidad alguna La única incomodidad Es el sol Pero bueno Entonces volviendo al tema Una vez tiene ese currículum Lo colocan en esta página De Quebec en Tete Y allí Las empresas Empiezan a llamarte Para hacer entrevistas En línea Puede ser por Skype U otro servicio Que la misma empresa Proponga Entonces es importante Que tengas Una conexión estable A internet Hay algunos países Que no tienen conexión estable Como por ejemplo Venezuela Y En este momento Creo que solamente Venezuela y Cuba No tienen conexión Usable Por el mismo problema Que tienen estos países Pero Pero no es imposible Conozco personas Que han venido De estos países Yo vine de Venezuela Por ejemplo Y Siempre puedes hablar Con la empresa Y decirle Que si es posible Hacer una entrevista Por teléfono Así sea O en un video Que tú le hagas A ellos De tú Una presentación Presentándote tú Hablando de ti En este video También es muy Muy útil Generalmente Las empresas Valoran mucho eso Que Tú te Seas un poco Más agresivo Agresivo En el sentido Positiva De la palabra Agresivo En buscar el empleo Tú Seas tú Quien Quien propone Las soluciones Seas tú Quien les hace el video Seas tú Quien le escribe Una carta De presentación Por eso es que Aquí se valora mucho No solamente El currículo Si también Una carta De presentación En donde tú Pones quién eres tú Cuáles son tus intereses Y una carta De motivación Qué es lo que te mueve Qué es lo que Sin llegar a temas Tan personales Más que todo Algo laboral Pero al mismo tiempo Qué es lo que te Hace sentir bien Cuando trabajas Entonces Colocan estas cartas Más el currículo En Quebeque en Tete En Tete Quebeque en Tete Significa Quebeque en la cabeza También pueden escribirlo Así en Google Lo van a conseguir Y una vez teniendo Estos Estas tres cosas Ya están listos Para que los llamen Para una entrevista Cómo hacer Para que los llamen Para una entrevista Lógicamente Teniendo un buen currículo A mí me llamaron Siempre a todas Las entrevistas Y yo soy De lejos No soy Ni Ni una mente brillante Ni Ni un PHD Ni fui el primero A mi promoción Tampoco fui un buen estudiante Eso sí Soy responsable Con mi trabajo Y Todos Los trabajos En donde He ejercido Siempre tienen Una buena opinión De mí Eso es otro factor Importante A tener en cuenta Ya que ellos Pudiesen contactar A tu empleador Anterior Poner a una persona De contacto En el currículum Por cada trabajo Es importante Ahora bien ¿Cómo son las entrevistas Por Skype? Generalmente Y Los temas que tratan Son temas Principalmente Profesionales Ya que aquí me Me entró un poco De nieve En el zapato Como detesto esto Eso pasa porque Ando distraído Con ustedes Pero Miren esta montaña De nieve hermosa Gigante O sea Aquí la nieve Es el El frío No tanto Pero si la nieve Es algo Es como caminar En la playa Con botas Es Realmente Agradable Es como un ejercicio Para quien le gusta Lógico Bueno entonces En las entrevistas Se pregunta principalmente De De cuestiones laborales También te pueden Preguntar De Asuntos Personales No Al nivel De asuntos Personales Que se suele Estilar Estilar En Latinoamérica Es decir Las preguntas Que te van a hacer Son preguntas Relacionadas Con el trabajo Pero también Ellos van A querer Probar un poco Si eres una persona Realmente Que vale la pena Traer aquí Porque lamentablemente Como en todos Los trabajos Hay gente que No rinde Que dice una cosa Y hace otra Entonces Aquí se han traído Muchos inmigrantes Que Al final y al cabo No dan la talla No dan la talla Significa No rinden En el trabajo Entonces Estas entrevistas También intentan Conocerte un poco Intentan Saber Más de ti Saber Quien eres tu Verte la cara Verte a los ojos Preguntarte Ellos evalúan También tu lenguaje Corporal Lo que dices Por eso es que Yo recomiendo Siempre decir La verdad Siempre Cruzando aquí La calle Siempre Decir la verdad Es fundamental Porque No solamente Para la vida Normal Para ahorrarte Problemas Sino que Decir la verdad Ellos están Constantemente Evaluándote Entonces No ganas Nada En decir Una mentira Y después Ellos pueden Mediante su Lectura Del lenguaje Corporal Saber Exactamente Que estás Tú diciendo Equivocarse Normal Si te equivocas Dices Disculpa Me equivoqué En esta fecha O no sé No me acuerdo Cuál es la fecha Pero Decir una mentira Eso Es contraproducente No solamente Contraproducente Es Antiético Antiprofesional Estoy siempre En contra De decir mentiras Y esto Te va a perjudicar A la larga En tu trabajo Aquí Ya que Esta es una sociedad En donde La palabra Importa La palabra Las personas Realmente Creen En la palabra Aquí Y Muchas veces Como eres Inmigrante No saben De dónde Vienes Y tienes Que demostrar Eres la representación De tu país Aquí No puedes Estar diciendo Mentiras Y Hasta No sé Ni siquiera Por qué Estoy hablando De este Asunto Que no tiene Ninguna relación Con el tema Pero Pensé Que era importante Tocarlo Otro asunto Importante En la entrevista Y esto Si se los Recomiendo Yo No soy Un experto Del área Pero Leí mucho Al respecto Investigué Hice Curso De oratoria De locución De comunicación Para mejorar Mi manera De expresarme En una entrevista Ya que yo tenía Deficiencias En esa área Entonces En Latinoamérica Generalmente No es bueno Generalizar Pero Nuestras culturas Tienen cosas En común Y pienso Que una de ellas Es esa La exageración En una entrevista Generalmente Generalmente Intentamos vender Cosas Que no Por ejemplo Si conocemos Un poquito De desarrollo Web Decimos No Yo soy el mejor En mi área En mi antiguo Trabajo Fui felicitado Estuve trabajando En un proyecto Junto Con otros científicos En la NASA Etcétera O sea estoy exagerando Pero Más o menos Por ahí va el asunto Que Se exagera Se Aquel Aquel nivel De De No sé exactamente Cual es la palabra En español Pero Cuando tú exageras Todo el tiempo Y te crees Superior a todo el mundo Eso Es Valioso Para algunas empresas En Latinoamérica Porque Muchas veces Es más importante Lo que muestras Y no lo que haces Entonces Aquí Eso no les interesa Aquí No existe Tampoco Este asunto De 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 cargos superiores De Elitismos Está muy mal visto Ese tipo de manera De 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 graduando allí, eso se aprende muchas veces con la experiencia y con el convivir. No es algo fácil. El otro punto es, por supuesto, el más importante de todos, el idioma. Yo recuerdo que cuando hice mi entrevista laboral, mi nivel del idioma no era muy bueno. En este caso, el idioma local aquí es francés. Si van a hacer entrevistas para otras provincias o incluso esta misma provincia, pero en otra ciudad, Montreal, con el inglés es suficiente. Y he conocido casos también en donde con ningún idioma, o sea, no te piden ningún idioma, ellos te consiguen un traductor y hacen entrevistas con ellos. Son casos muy raros, generalmente cargos muy específicos que no los encuentran en ninguna parte, pero sí los hay. Solamente me pareció importante tocar eso. Entonces, el idioma es fundamental. ¿Qué hice yo? Yo me concentré en hacer un curso de francés especializado en entrevistas para empleos. Entonces, si hacen aulas, clases particulares, curso particular enfocado a... poder desarrollar un léxico, una sintaxis, una manera de hablar que te ayude en una entrevista sería lo ideal. Sería perfecto. Y lo más importante, hacerlo con un profesor calificado. Muchas veces lo barato sale caro. Y esto se aplica a aprender también. Ustedes pudiesen pagar un curso económico donde ven clases con 20 personas, pero la calidad de la enseñanza no va a ser igual, va a ser dispersa. El profesor no va a prestar atención a todo el mundo por igual, sino todo el mundo un poquito. Entonces, esa calidad de estudio quizás no sea buena. Ahora, si es lo que su bolsillo puede pagar, no hay otra. Pero siempre es bueno hacer un sacrificio. Yo hice un sacrificio e hice un curso de clases particulares, o sea, conmigo solamente y enfocada en entrevistas. Otra cosa que hice fue... Aprendí una... Hice una lista de las posibles preguntas que me pudieran hacer con sus posibles respuestas y las estudié. Claro, tampoco es que van a lucir como un robot que te van a preguntar, ¿cuáles son tus defectos? Soy demasiado trabajador. O sea, es una de las típicas respuestas que he errado. O sea, totalmente se ve que es estudiada, falsa. La idea es que sean ustedes mismos también. No tiene sentido estar respondiendo a lo que... para que ellos piensen que ustedes son de una manera diferente a lo que ustedes son, porque al final y al cabo cuando se encuentran con ustedes, van a darse cuenta que no eran lo que le estaban pintando. Entonces, sean ustedes mismos. Pero, prepárense bien haciendo un cuestionario con las posibles cosas que les pueden preguntar. Y así, cuando les pregunten... Ellos, casi todas las entrevistas preguntan lo mismo. ¿Qué vienes a hacer aquí? Por supuesto, no van a responder porque me gusta el frío, porque a nadie le gusta el frío. Es muy raro eso. Sean sinceros. Sinceros con ustedes mismos. Sinceros con lo que quieren hacer con su vida. Y de esa forma les va a ir bien. Yo respondí que quería venir aquí. Mucha gente me dijo, no respondas eso ni se te ocurra porque eso es mal visto. Pero yo lo respondí porque es la verdad. O sea, es lo que yo siento. Yo vine aquí porque la situación en el país no está bien. Yo quería salir de esa crisis. Salir de mejorar mi calidad de vida, pero principalmente poder obtener más dinero también. Poder tener mayor capacidad para ayudar a mi familia. lo que había leído era, supuestamente eso no debía responderse nunca. Tenía que responder no, porque yo me siento identificado con su empresa. Es realmente lo que yo siempre quise hacer. Su perfil encaja perfectamente conmigo. No, o sea, ¿por qué tengo que decir esas cosas si no las siento? Digo lo que realmente siento y se acabó. Bueno, entonces, no quiero hacer este video ya tan largo, pero toqué los temas esenciales que considero importantes para la entrevista. Sé que ahora el 14 de enero ya pueden comenzar a publicar sus currículum en que ven en TT. Tenten leer siempre información oficial de la página, no solamente de que ven en TT, sino también oficial de la página del gobierno. No se dejen llevar solamente por comentarios de blog o lo que yo digo también. O sea, busquen la página oficial del gobierno y allí van a encontrar toda la información pertinente que necesitan para poder complementar y verificar, porque hay mucha información falsa. No sé si es con buena o mala intención o simplemente para obtener más visitas en un video que algunos youtubers algunos youtubers lo publican y termina perjudicando a mucha gente. Entonces, hay que ser responsable, por eso yo llamo siempre ser responsable comienza por ti y busca la información en el sitio oficial del gobierno de Canadá. Bueno, los dejo porque ya estoy llegando al supermercado y voy a comprar algunas cosas para almorzar. Abrazos y que disfruten este año 2019. Siendo frío. besos. i ¡Adiós! ¡Adiós!